¿Cómo están amigos? Estamos de vuelta aquí en Región Network News. Y bueno, interesante que la situación no ha cambiado para nada, ¿no? Hemos una pequeña pausa en nuestro canal, pero volviendo, tenemos este dato interesante que para iniciar, miren, la situación sigue, sigue y sigue mal. Y lo interesante es que la ministra Valencia ahora sale a decir de que, oh, no, nos solidarizamos, listo, y se acabó, ya. Pero cuando le preguntan de las cifras de inseguridad, no, están las cifras también, ¿no? Siguen bajando la inseguridad, o sea, está súper bien, o sea, tranquilos, de eso no se preocupen, esto no es nada, es algo suave nomás, ¿no? Supuestamente pareciera que lo dijera así, ¿no? Porque también hubo ya unas declaraciones de la ministra del interior Mónica Palencia. Si es, amigos, el día de hoy les comentamos, según la información que se está moviendo en las redes sociales, la madrugada de este domingo, el vehículo del candidato presidencial, Jimmy Jareala, candidato a la presidencia, recibió varios impactos de bala de al lado izquierdo del conductor entre las dos de la mañana. Al parecer, en el auto no estaba el candidato presidencial, sino su hijo y otros acompañantes que tomaban destino de retorno. Producto de este acto violento quedó el chofer que da seguridad y traslado a un hospital de salud, amigos, porque había recibido también unos impactos. Y bueno, en algunas imágenes, obviamente, estas imágenes son bastante, les podemos decir, fuertes, ¿no? Pero como ustedes pueden ver ahí en la imagen, los tiros que ha recibido prácticamente el auto y ha quedado huequeado por los impactos que ha recibido. Una situación, amigos, pero como ustedes pueden ver, nadie, nadie está salvado. Ahora la pregunta es, ¿será que iba este ataque dirigido al candidato presidencial o era un intento de asalto? Porque estamos viendo que fue directamente un disparo al auto, o sea, es una cuestión de que tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿a quién iba dirigido a esta situación realmente? ¿O qué pasó? ¿Fue un intento de asaltar, robar? ¿O qué pasó? Realmente aquí quedará esa interrogante, esa incógnita. Pero el candidato presidencial, Jimmy Jarela, dio su pronunciamiento también ya sobre esta situación, sobre lo que había acontecido durante esta mañana de otro lugar. Escuchemos. Ya. Hola, son las 2 y 58 minutos de la madrugada y una vez que más o menos tenemos un poco más de información, puedo darles a conocer con la natural indignación de padre que hace más o menos una hora el vehículo, mi vehículo en el que viajaba mi hijo, su novia y un grupo de amigos manejado por el chofer que hace seguridad, se llama Cipriano Quiñones, fue baleado, fue baleado, ya voy a mostrar las imágenes que las voy a subir en breve a las redes sociales. 9 o 10 tiros, ya voy a subirla a las redes, 9 o 10 tiros en la puerta y muy cerca de la ventana. Ahí podemos ver en el video cómo muestran las imágenes cómo habría quedado el auto luego del ataque. Acudió rápidamente la ambulancia, acudió rápidamente la policía, el carro ha sido llevado a criminalística para hacer los trámites de rigor. Fue a la altura de la ciudad de La Río Guayas, en la Pedro Menéndez, mis hijos venían, mi hijo, su novia y sus amigos, y Cipriano Quiñones venían de un concierto en el centro de convenciones. Sin haber ni siquiera ingerido ni olido una gota de licor, venían a la casa, sencillamente. Increíble, ¿no? Y ocurrió esto que pudo costarle la vida, que tiene al chofer, a Cipriano, en este momento, en el Teodoro Maldonado, y bueno, gracias a Dios, mi hijo, su novia Sammy, y sus amigos, de lo que sabemos, formalmente están ilesos. Tuvieron que entrar a la garita de la ciudad de La Río Guayas. Como seguramente en esa zona, hay cámaras de seguridad, la policía suponemos que va a hacer uso de esas cámaras para tratar de determinar, no solamente de qué vehículos vinieron las balas, ni solo eso, sino también los móviles. A mí me preocupa supremamente, nosotros hemos denunciado permanentemente la inseguridad. Los móviles. Estamos haciendo las cosas por órgano regular, ya mi hijo hizo todas las instalaciones pertinentes. Entonces, vamos a poner un abogado para hacer la denuncia también de manera formal, como corresponde. No habría querido hacer un escándalo de esto, ni es mi intención, pero verdaderamente es un drama terrible para mí, para mi familia, el hecho de que la vida de mi hijo corrió peligro, y que tenemos, pudo haber muerto cualquiera, y que tenemos por fortuna, aún con vida, al chofer Cipriano Quiñones, que está en el hospital Teoro Maldonado. Voy a subir los videos a las redes sociales, y espero que la policía haga las investigaciones de rigor. Espero también que no haya por allí, como siempre hay, ningún estúpido que hable de autoatentados, porque esa es la especialidad de nosotros en este país, ¿no? No entender el drama que es para una familia. Sí, es realmente preocupante la situación. Bueno, este video lo podemos ver en la cuenta de Jimmy Jairala, como un minuto más, y es la indignación de Jimmy Jairala. Aquí la cosa es, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, estamos llegando nuevamente a tiempos de elecciones, si vamos a tener una situación nuevamente, si esperemos que no, esperemos que la seguridad para los candidatos esté completa, porque de lo contrario, amigos, no se puede realmente así, una situación de vivir una nueva, se puede decir, acto así violento durante otra campaña electoral. Sí, amigos, bueno, hubieron también una pronunciación también de la ministra, del interior, Mónica Palencia, donde junto al comandante de policía, Jausto Buenaño, dice aquí, mostraron su respaldo a la familia del candidato presencial, Jimmy Jairala, el cual mencionan además, lo que se sabe hasta el momento. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones de Palencia. Lamentable suceso que concita hoy la opinión pública de los disparos al vehículo de la familia Jairala. Por favor, general Buenaño. Es importante dar a conocer lo que se suscitó hoy en la madrugada, un vehículo negro que al tratar de ingresar a una urbanización privada en la ciudad de Guayaquil, es impactado por seis proyectiles de armas de fuego, de las cuales tres impactan al conductor del vehículo. Es por eso que la policía llega inmediatamente y al verificar la escena del delito, se encuentra que al interior también viajaba el hijo del candidato para presidente, el señor Jimmy Jairala, con varios amigos. Es así que la policía enseguida pide el apoyo de la ambulancia para que lo conduzcan hasta el hospital de Guayaquil. En el hospital, los servidores policiales de la DINACET toman contacto con un familiar del conductor del vehículo, quien le indica que el conductor le había manifestado que él, por evitar ser víctima de un asalto y robo a los jóvenes que viajaban dentro del vehículo, es herido por estos delincuentes. Al momento sabemos que esta persona se encuentra ya fuera de peligro. Estamos esperando a que el médico autorice para que los policías e investigadores ingresen y tomen sus versiones respectivas, para nosotros continuar con las investigaciones pertinentes y dar con los causantes de este delito. La Policía Nacional ha acudido de manera inmediata a hacerse cargo de las investigaciones que corresponden y al levantamiento de huellas, vestigios y de todo tipo de información. Nosotros estaremos muy pendientes de que las investigaciones se hagan con total rigor, profesionalismo y sin ningún tipo de sesgo. Cuente con ello, familia Jairala, cuente con ello, ecuatoriana. Interesante, amigos, como ustedes pueden ver, también fueron las declaraciones entonces de Mónica Palencia. Bueno, entonces, amigos, aquí la situación es que está pasando. Vamos, como dice aquí la autoridad, el comandante de la policía, Fosso Buen Año, dice que al parecer fue un intento de robo, preguntante de robo, dispararle a quema ropa, perdón, a ese auto. Ustedes vieron, o sea, totalmente el auto huequea. Bueno, lo vamos a ver un poco mejor para que ustedes puedan ver una situación. Miren, amigos, o sea, hacer todo eso para un robo realmente es muy difícil. Aquí incluso ha habido un impacto en la parte posterior, también lo digo a los pasajeros, pero increíble, o sea, la delincuencia ahora mismo no le importa. O sea, acabar con las personas tan solo por robarles. No creo que es justo. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse aquí a nuestro canal Región Neurosalud.